qué rollo amigos youtuberos como estamos compadres bienvenidos a un vídeo más para el canal chicos y estamos el lunes de playstation 3 y el día de hoy les traigo otro vídeo más de gta 5 online en el cual vamos a ver uno de los mejores bugs uno de los mejores trucos o como sea que tú le quieres llamar que vas a poder realizar en este año 2021 así es que muy atentos al vídeo no olviden dejar un grandioso like suscribirse al canal si es la primera vez que ven uno de mis vídeos activar la campanita para que sean de los primeros en recibir la notificación de cuando subo un vídeo ok quiero aclarar que este bug este truco que vamos a realizar en este vídeo va a ser que pierdas todos tus conjuntos guardados todos tus autos de pegasos pero créeme que es uno de los mejores bugs que puedes realizar si tú piensas hacer un conjunto ya sea de este canal o de otro canal que tú tengas por ahí si vas a hacer un conjunto donde se pierden todos los conjuntos pues yo te recomiendo que aparte de ese conjunto que vas a hacer donde vas a perder todos tus conjuntos también te hagas este este método este truco este bug para que puedas realizar lo que vas a ver en este vídeo es que vamos a comenzar y espero que les guste este gran trucazo de este año 2021 y es uno de los mejores trucos como ya lo mencioné que vas a poder realizar en este año 2021 lo que vamos a hacer es lo siguiente como ya lo saben cuando vamos a hacer un conjunto ya sea del canal que sea si vas a hacer un conjunto de este canal o de otro canal pues lo que siempre solemos hacer nosotros los creadores de contenido es poner pausa el juego ir a online y cambiar de personaje creo que eso ya se lo saben la mayoría he subido algunos conjuntos que se realizan con este método de cambiar de personaje y ya saben aquí creamos un personaje femenino y lo vamos a crear y debe ser femenino así es que ojo y atentos aquí está el femenino en aspecto a mí siempre me gusta no colocarle nada en la cabeza es decir no sombreros no gafas que quede limpia limpia la cabeza la cara y le damos a guardar ok estamos aquí con círculo le damos a guardar le ponemos un nombre pues le pone el nombre que sea pues no importa porque lo vamos a borrar después le damos ahí a estar le damos a confirmar con x y nos debería salir una alerta que te dice que has completado el tutorial de gta 5 online quieres omitirlo le ponemos que sí ok recuerden que este es uno de los mejores bugs que vas a poder hacer si tú vas a perder conjuntos por hacer un conjunto como ya lo mencioné de algún canal que tú estés suscrito pues te recomiendo que hagas este también porque es uno de los mejores bugs que vas a poder encontrar con respecto a ropa ok con respecto a ropa con respecto a conjuntos mod se podría decir así ok una vez que ya salimos aquí en el modo online en sesión pública que nos va a tirar una sesión pública lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la tienda más cercana que estamos bajando y nos vamos a nos vamos a dirigir a la tienda más cercana y nos vamos ahorita así es que va uno rey ok una vez que estamos llegando aquí la tienda más cercana nos vamos a introducir dentro de la tienda y vamos a empezar a comprar unas prendas ok aquí no ocupa ser nivel alto miren yo soy nivel 1 así es que como les mencioné este es uno de los mejores trucos de uno de los mejores bugs que vas a poder encontrar con respecto a conjuntos mod indumentarias y todo ese hecho ok vamos a venir a lo que viene siendo acá en prendas superiores o sea pantalones aquí y nos vamos a colocar lo siguiente ya aquí haces tu conjunto que vas a hacer del vídeo que hayas encontrado por aquí en youtube lo haces y aparte te haces este conjunto más ok vamos a ir aquí a faldas y aquí en faldas nos vamos a colocar lo que viene siendo esta falda que se llama de tubo azul claro la opción número 1 nos vamos a colocar esta falda ok posteriormente vamos a venir acá a tenis zapatos aquí nos vamos a colocar los siguientes zapatos bueno son unas botas de tacón ok vamos a ir aquí a la opción número 2 botas de tacón alto lo vamos a meter dentro y aquí nos vamos a colocar las botas número 2 con dobladillo con tachuelas ok vamos a colocar estas botas y ahí está nos colocamos eso y en la parte superior o las prendas superiores no importa que se coloquen a mí no importa como ya me decía a mí me gusta colocarme una camisa normalita normal una camisa normal la que sea de bueno esas no esas son un poco raras a ver de estas y aquí está la de la crew nos podemos colocar la de la crew a ver qué pasa a ver qué sale y hay que mejor no me la coloque no me la coloque vamos a ir a camisetas no aquí no era era camisas y nos colocamos la de la crew que de hecho creo que no se puede colocar la de la crew bueno no importa nos colocamos cualquier otra o una sudadera lo que ustedes quieran no importa aquí como ya lo mencioné no importa lo que tengan arriba vamos a colocarnos esta sudadera a ver qué pasa lo que importa es la parte superior ahora vamos a venir aquí con la muchacha el mostrador y vamos a guardar el conjunto aquí y le vamos a poner mejor bug a ver vamos a ponerle mejor mejor bujo que hay mejor a esta como les mencioné este es el uno de los mejores books que van a poder encontrar y ahorita van a ver por qué les menciono esto que hay una vez que hayan guardado pues ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a poner pausa el juego ustedes aquí ya deberían de de haber hecho su conjunto que vieron el vídeo que hayan encontrado y pues ya hacen este este conjunto también como ya lo mencioné así como lo expliqué así lo hacen vamos aquí a cambiar de personaje y nos vamos a cambiar de personaje ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a borrar el personaje femenino que hemos creado ok vamos a borrar aquí el personaje femenino le damos a cuadro para borrar le ponemos x para que para que confirmemos el borrado y nos va a aparecer este recuadro donde tenemos que escribir la palabra borrar ok escribimos borrar y la gondola r borrar ahí está borrar presionamos estar de nuestro control y empezará a cargar esta pantalla que presionamos un par de veces x y esperamos un poco a que se quite esta alerta y posiblemente nos va a regresar a la pantalla azul donde crearemos un personaje pero no lo vamos a hacer ahora vamos a regresar con círculo que nos aparezca esta pantalla círculo y nos va a mandar al modo historia ok una vez que estemos aquí en el modo historia simplemente vamos a presionar pausa en el juego vamos a ir a online vamos a ir a jugar a gta online vamos a ir a la sesión por invitación o la sesión que ustedes quieran yo les recomiendo por invitación para que nadie les moleste porque se van a una pública pueden que los maten pueden que los a que los lleven a una parte pueden que les bajen el nivel y todo eso ya lo saben ustedes así es que les recomiendo que sea una sesión por invitación aquí vamos a esperar a que cargue la sesión por invitación y ya verán lo que pasará con nuestro conjunto que realizamos en el personaje femenino que ahora se nos va a colocar en el personaje masculino hasta este punto o hasta aquí ya deberíamos de haber perdido todos los conjuntos que teníamos guardados así es que ojo y atentos espero que se vean todo el vídeo completo porque luego me pregunten que pero no me sale pero que no me dijiste que perdía los conjuntos pero no están viendo yo siempre digo que se pierden los conjuntos cuando se van a perder los conjuntos ok cuando hacemos cambio de personaje siempre se pierden los conjuntos y borramos segundo personaje siempre se van a perder los que hay una vez que estamos aquí ya con el personaje masculino vamos a abrir aquí el menú de interacción vamos a ir a inventario accesorios y aquí está la indumentaria que guardamos con el personaje femenino que se llama mejor book le vamos a dar aquí a colocarnos ese esa prenda o ese ese conjunto y verán que aparecemos invisible ok aparecemos invisible con las prendas superiores que ya le puse vamos a aparecer así si tú le pones otra prenda distinta a la sudadera que yo le puse posiblemente aparezcas de otra forma pero en la parte de abajo sea de la cintura hacia abajo o sea tus pantalones y tus zapatos siempre van a aparecer invisibles ok dependiendo que prenda le hayas puesto arriba pues arriba va a estar diferente del pecho o de la cintura hacia arriba hacia la cabeza va a aparecer de distinta forma dependiendo que prenda le hayas puesto yo como le puse la sudadera aparezco así y ahora viene lo más lo más pero lo más cool de este book de este truco que es porque dices que es el mejor book es el mejor book por lo siguiente vamos a venir aquí a zapatos miren vamos a venir aquí zapatos y nos vamos a colocar cualquier zapato que ustedes quieran sea zapatillas de estas miren se pueden colocar unas de estas las rojas las blancas las negras con blanco vamos a colocarnos en esta ocasión las azules vamos a colocar los azules también funciona con zapatos de skate miren se pueden colocar cualquier tipo de zapato cualquier tipo de cosa que quieres colocarle aquí abajo lo puedes hacer ok vamos a hacer la prueba con la azul para que vean y ahora vamos a ir que les parece una prenda superior aquí en prenda superior vamos a ir aquí que estaría bien vámonos a camisas de béisbol vamos a camisas de béisbol vamos a colocar esta tiene azul combina con los zapatos un poco y ahora vamos a venir a lo que viene siendo aquí a donde está la chica del mostrador vamos a guardar vamos a suponer que estamos haciendo un conjuntazo aquí en vivo y en directo no estamos en directa vamos a suponer que estamos haciendo un conjuntazo que es que nos que nos salga de la mente y vamos a guardarlo ya no y aquí lo acabamos el conjunto que vamos a guardarlo ya me quedó bien chilo el conjunto le vamos a poner aquí en este segundo espacio le vamos a poner nuevo o conjunto nuevo algo así no o conjunto nada más conjunto con junto traiga conjunto traiga le vamos a ir a poner conjunto y ahí está ok ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a meternos aquí otra vez con la mochila del mostrador vamos a irnos a pantalones de combate pesado creo que eran éste a ver bueno también era éste podemos hacer con éste pero bueno aquí ya miraron el truco de golpe combate ligero de combate a ver dónde está lo de guerrilla puede ser cualquiera de esos creo que con éste funcionamos acá vamos a calarlo con éste con éste que dice conflicto que son los joggers negros ok lo calamos y lo vamos a guardar aquí con la muchacha y le vamos a poner joggers joggers negros este este conjunto tiene los joggers negros es que vamos a ponerle los joggers joggers nada más a ponerle joggers así joggers ahí está lo guardamos y adivinen qué crees adivinen qué va a pasar con lo que estamos haciendo en este vídeo lo que va a pasar es que podremos buggear los joggers con cualquier tipo de zapato de prenda superior cómo lo vamos a hacer vamos al menú de interacción vamos a ver inventa inventario accesorios y podemos ponernos el conjunto que esto que estábamos haciendo aquí está como pueden ver ustedes no tiene pantalones o sea los pantalones están invisibles lo que vamos a hacer aquí lo siguiente vamos a colocarnos el conjunto de joggers que ya guardamos el que compramos ahí en la tienda que es éste y vamos a regresar al conjunto que estamos moviendo o que supuestamente inventamos en este vídeo y lo colocamos ahí y como pueden ver se le colocan los joggers ok ahí está por eso es uno de los mejores bugs que vas a poder encontrar vas a poder tener los joggers y combinarlos con cualquier zapato con cualquier prenda superior y no ocupas andar haciendo a cada rato conjuntos que veas aquí en youtube no ocupas andar haciendo a que botón uff ya hice un conjunto con los joggers pero me gustó este conjunto que acabo de ver en el canal de mnsdj no manches y pero para hacerlo se tiene que perder los conjuntos voy a perder el que ya hice ok para eso sirve este precioso y bonito bug bonito truco que traigo el día de hoy sirve para poder combinar cualquier prenda superior y cualquier zapato con los joggers yo me puedo cambiar aquí de zapatos miren vamos a calarlo con otros zapatitos para que puedan ver vamos aquí a otros vamos a ponernos abornos de skate y vamos a colocarnos estos blancos ahora quiero estos blancos y acá en prendas superiores vamos a colocarnos no sé una camisa una camisa de tirantes o una camisa que estaría bien camisa de vestir chalecos de traje no se puede colocar el chaleco de traje tampoco estos especiales vamos a colocarnos una especial de a ver ah pues este que tiene la bola esa blanca con gris ok perfecto ahí está ahora lo que voy a hacer ya vamos a suponer que ya modíamos ahí le podemos poner guantes le podemos poner bugs de cascos cascos máscaras todo lo que tú quieras aquí vamos a ir a guantes miren vamos a colocarnos unos guantes a los guantes blancos ahora le unos guantes blancos y a ver si puedo colocar bufanda creo que se le puede colocar la bufanda verde negra ahí estará una bufanda negra vamos a suponer así no ya lo modíamos le pusimos más que le pusimos todo y ahora venimos aquí y lo guardamos guardamos la indumentaria aquí en conjunto lo vamos a suscribir este conjunto le ponemos ahí sobre escribir y ahí está guardado ahora vamos a venir acá afuera para no interrumpir aquí la chica del mostrador y vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir menú de interacción vamos a ir a inventario accesorios y aquí está el conjunto de joggers vamos a poner el conjunto de joggers que fue el conjunto que compramos ahí con la chica que es un conjunto estándar que ya viene en el juego y posteriormente te vas a venir a o te vas a regresar al conjunto que estás realizando le das ahí y ahí está compadre esa ahí está por eso es uno de los mejores bugs que puedes hacer en este año 2021 se los recomiendo mucho si es que van a hacer algún conjunto como ya lo mencioné donde se pierdan los conjuntos pues yo les recomiendo que hagan este truco este bug para que puedan ustedes realizar futuros conjuntos con los joggers y con cualquier prenda superior y con cualquier zapato que ustedes deseen ok si nada más sirven los joggers compadres les tengo una sorpresa por aquí nada más sirven los joggers porque miren si venimos aquí y queremos los joggers de color gris que por aquí también hay unos joggers de color gris por si no lo sabían que me imagino que si lo sabían ok vamos a ir aquí de golpe rebelde este de golpe rebelde no este golpe rebelde no vamos a ir antes de golpe y sigilo táctico y aquí tenemos otros joggers bueno esto no vamos a ver golpe sospechoso no combate pesado mira que tenemos estos joggers también podemos hacerlo con estos joggers le vamos a poner aquí estos joggers y vamos a guardar el conjunto y ahora le vamos a poner aquí en joggers le vamos a poner la g de gris vamos a guardarlo en g de gris ahí está joggers grises lo guardas y listo te sales de aquí y vas a otra vez a hacer lo mismo funcionan con varias prendas no con todas pero funciona con varias prendas es que ustedes investiguen con cuál más funciona yo sé que funciona con la gris con la verde con la crema y nada más le voy a dar un ejemplo que aquí accesorios y vamos a ir a joggers gris y luego nos ponemos el conjunto si ven que no se les ponen los joggers vuelven a regresar al conjunto de joggers grises y vuelven a regresar al de conjunto que estamos modiando y ahí está tenemos los joggers miren con hasta los tobillos se me hicieron invisibles de ok ahí está miren funciona con estos joggers también grises que obviamente me gustan más los negros pero aquí tenemos también los grises y imagínense todas las combinaciones que podremos hacer con este bug ok y ya funciona con estos grises que les mostré funciona con estos verdes miren ahí está los joggers verdes nada más tienen que hacer el procedimiento que vimos anteriormente ok se ponen se ponen el conjunto es decir se ponen este conjunto lo guardan le ponen un nombre y afuera con el menú de interacción hacen el cambio que no hagan el cambio aquí porque 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 tiene un defecto este truco este truco tiene un defecto cracks que les voy a mostrar les voy a mostrar aquí miren ahí está con los joggers le acabamos de poner los joggers ahí no ahora dicen ah pues ya lo voy a guardar me quedó bien chingón bien chilo venimos aquí lo guardamos y qué va a pasar o sea que los joggers se te van a desaparecer es el defecto que tiene pero realmente creo que es un bug muy bueno y el mejor bug que hay porque de estar perdiendo todas tus indumentarias cada vez que encuentres un conjunto que te guste y que para hacer ese conjunto tengas que cambiar de personaje y perder tus conjuntos que tengas guardados prefiero yo hacer este bug de este de este método de cómo tener los joggers y que no importa que no se guarden o que no los pueda guardar a que esté perdiendo cada rato mis conjuntos que ya tengo guardados ok ahí está miren no vas a poder no vas a poder guardar el conjunto que tú quieras hacer no lo vas a poder guardar pero cada vez que entres al online pues nada más te pones los joggers te pones el conjunto de los joggers que quieras que quieras ponerle a tu conjunto y ya se le van a pasar los joggers ok y vamos a ir otra vez a seguir lo táctico y aquí está con el de guerrilla funciona le das aquí a cuadro para guardar lo guardas aquí en joggers le vamos a poner nada más joggers ahora sin la g que no son los grises te sales y ya está compadres ahí está ya hecho ya podemos hacer lo que viene siendo el bug para poderle poner los joggers en nuestro conjunto aquí te vamos a joggers luego te regresa conjuntos y no se te ponen te regresas a joggers y te vuelves a regresar al conjunto y ahí está cracks ahí está el conjunto evidentemente no lo podemos guardar cada vez que caiga me imagino cada vez que entres al online me imagino que vas a aparecer con la parte de abajo invisible y lo que tienes que hacer es lo que hicimos ya en este en este momento que nos pusimos aquí el conjunto de joggers y nos regresamos al conjunto que queremos que se le pongan los jogos este es el conjunto este es el mejor dicho este es el mejor truco el mejor bug que puedes realizar pues funciona con todos los zapatos funciona con todas las prendas superiores y ya tú le vas poniendo los joggers que tú quieras de los que están ahí en la tienda los verdes los cremas los negros que son estos y demás espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar un grandioso like yo el día de hoy estaré un rato allá en twitch los veo por allá porque tengo cosas muy interesantes que contar así es que nos vemos muy pronto yo soy menes dj adiós ahora ricky cracks